Más allá de todas las nacionalidades, de todo corazón, esa es la chica banda. Más allá de todas las nacionalidades, de todo corazón, esa es la chica banda. Más allá de todas las nacionalidades, de todo corazón, esa es la chica banda. Más allá de todas las nacionalidades, de todo corazón, esa es la chica banda. Más allá de todas las nacionalidades, de todo corazón, esa es la chica banda. ¡Ahhh! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Siete! ¡Otro! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ahhh! Cuidado con los cables, chicas! ¡Cuidado con los cables! ¡No son en amigos! ¡No son en amigos! ¡Mas mi hanno em turno! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡No hay cámaras! ¡No hay cámaras!